Allá para todas las chicas del Coyol que estén divirtiendo, algo bonito dice, solta de oros Allá para el amigo Manuel Delgado, ándele cabrón Voy a apostar este albur, si lo gano, compraré Algo que sea de provecho, muy pronto me casaré Y si lo pierdo ni modo, nunca más apostaré Son toditos mis ahorros, y los juego con valor Aunque sean muy traicioneras, esta solta me gustó A ver que suerte me toca, busco a otra corredor Allá para todos los jugueteros Y puro cocodrilo del Pacífico Ya llegó la sota de oros, ya doblé mi cantidad Le diré a mi noviazita, que nos podremos casar Ahorita mismo el vestido, se lo voy a ir a comprar Y no cabe duda que la que no habla es Buda Invito a todos mis cuates a mi Buda ¿Qué será? Este domingo a las ocho, la mesa comenzará Al final el padrecito, a todos bendecirá Andele pues avanzando con los temas musicales Sigan bailando, síganse divirtiendo Por ahí tenemos recaditos